También para este periodo presidencial. Bueno, miren, nosotros vamos a darle continuidad a una política desarrollada por el anterior cónsul dominicano de la Ciudad de Nueva York y vamos a implementar otras cosas que hay en beneficio de la diápora dominicana reciente en el exterior. Sí, muy satisfecho con el trabajo realizado. Por primera vez en la historia de la República Dominicana se deja toda una plataforma montada para lo que debe de continuar en materia de seguridad ciudadana. Avances importantísimos en todos los órdenes. Tenemos una tasa de homicidios de un dígito durante seis meses consecutivos y avances importantísimos. Yo creo que la República Dominicana podrá evaluar en su justa dimensión todo lo que se ha hecho en este proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional. ¿Su opinión sobre la designación de Farid de cara al Ministerio de Interior? Mire, nosotros vamos a brindarle todo el apoyo, toda la cooperación, el compromiso nosotros con el país y con ella. Ella es una gran serbana, una gran persona y una gran líder. ¿Y a Luis? Muchas gracias.